Desde el lugar donde suceden los hechos Vamos a denunciar los antederechos humanos, eso es una agresión Impulsado por el Dr. Javier Duarte de Ochoa Infórmate en TV6 Noticias, en sus emisiones 8 de la mañana, 3 de la tarde y 8 de la noche Apoyando fuertemente a todos los sectores No se debe de ver colores, lo que debemos de hacer es ayudar a la sociedad en general Periodismo con valor No se debe de ver colores, lo que debemos de hacer es ayudar a la sociedad